Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es muy grato hoy hablarles sobre Walter Schiller, y en especial en este trabajo que estamos haciendo con Raúl de Barrio sobre el hallazgo de su libreta de campaña. Esto es algo realmente extraordinario, porque es una libreta que tiene casi 100 años de antigüedad y que atesora una serie de rasgos y descripciones inéditas del trabajo de campo realizado en la provincia de Buenos Aires por Walter Schiller. Pero empecemos primero para aquellos que no conocen a Walter Schiller, una breve síntesis de quién fue Walter Schiller. Fue un geólogo alemán, hizo su tesis doctoral en los Alpes bajo la dirección de Gustavo Steinmann, fue un brillante geólogo que tomado conocimiento del mismo fue invitado por el perito moreno para venir a trabajar al Museo de la Plata. Llegó en 1906, infelizmente ya Moreno ya no era más director del museo, pero fue uno de los primeros profesores de mineralogía y geología en el Instituto del Museo. Él, junto con Roth, fueron los dos primeros profesores que hubo de geología en la Universidad Nacional de la Plata. Vino, mandó a buscar a su novia, se casó, tuvo sus hijos, y en 1915, cuando empieza el conflicto mundial de la Primera Guerra, retorna a Alemania para ofrecer sus servicios. Fue herido en batalla, después de eso fue invitado a integrar el Estado Mayor Alemán y tuvo un notable desempeño en ese Estado Mayor Alemán como ingeniero militar. En 1921, después de casi 5 o 6 años, vuelve de vuelta al país, reanuda su vida familiar, es incorporado como profesor de geografía física en la Universidad de la Plata, y mantiene ese cargo hasta 1944, donde fallece en un intento de ascender a la Concagua. He mencionado que entre 1906 y 1915, una de sus principales actividades fue hacer el primer reconocimiento geológico sistemático de la Concagua, reconocer e identificar las primeras evidencias de cabalgamientos en el mismo, una obra que fue publicada en 1912, y que marca, digamos, el inicio de los estudios geológicos en la zona de la Concagua. Pero veamos un poquito qué pasó a su regreso. Llega de vuelta de Alemania, reside con su familia en una casa que era conocida con el nombre del museíto. Con solo mirar la fachada de la casa, se pueden dar cuenta por qué le decían el museíto a esa casa. Lo cierto es que cuando falleció, esa casa pasó a ser una pensión estudiantil durante muchos años, y en la década del 70, limpiando un galpón que estaba en el fondo de la casa, aparece una vieja libreta de hule negro con esta inscripción. Teología de la provincia de Buenos Aires y alrededores. Walter Schiller, teólogo del Museo de la Plata. Lo fascinante de esta libreta, que marca sus investigaciones en la provincia de Buenos Aires entre 1926 y 1930, y es clave la fecha de 1930, porque en 1930 hace dos publicaciones, yo diría clásicas, de la geología de la provincia de Buenos Aires, un anal sobre la Sierra de la Ventana, y otro sobre la publicación en la revista del Museo de la Plata, las dos de 1930, sobre Tandilia. Y vamos a ver, analizando la libreta, cómo nacen sus ideas, cómo fue evolucionando, qué metodología aplicó, y eso la convierte, este hallazgo, en algo tremendamente interesante. Nos permite ver y analizar qué metodología aplicaba para sus estudios geológicos, uno puede observar en tiempo real cómo iba evolucionando su conocimiento a través de las tareas de campo, ver qué hipótesis de correlación tenía, algunas acertadas, otras frustradas, y aprender paso a paso, digamos, qué observaciones hizo, dónde las hizo, cómo casi día por día uno puede establecer cómo fue su trabajo de campo. Y también destacar que dar a conocer estas observaciones, que una de ellas que daría, y es algo muy importante, porque marca una serie de cosas, actividades que no teníamos conocimiento. Veamos, por ejemplo, la metodología que utilizaba Walter Schiele en sus trabajos. Primero, era, diría yo que, un exhaustivo revisor de los antecedentes previos. Yo diría casi obsesivo la atención que brindaba a sus antecedentes. Ustedes pueden ver páginas y páginas en la libreta dedicadas, no solamente a citar, sino a analizar lo que decía cada uno, acá vemos a Stern, a Paul Meister, a Döring, página por página lo que ellos decían sobre la zona. Un trabajo de Heusser y Claras, que lo utiliza continuamente en su trabajo. Heusser y Claras fueron dos pioneros en el conocimiento de la Sierra de Tandilia. También lo cita Darwin, a Paul Meister, a Stelzer, a Dordini, a Webb. Bueno, continuamente está viendo qué es lo que dijo cada uno, y eso lo realizaba antes de salir al campo, para unirse de la información necesaria para poder evaluar las observaciones que hacía. Digo que es casi obsesivo, porque cuando hemos publicado el anal número dos del Museo de la Plata, donde Schiller nos habla de la geología de Comodoro Rialavia, relacionado al descubrimiento de petróleo y al control estructural de los yacimientos, tiene 214 citas de trabajos previos. Y quizás está mal decir citas de trabajos previos, pero casi es un análisis, varios párrafos para cada trabajo, donde dice el aporte que hace, cuál fue la contribución, o sea que es mucho más que una cita. Cuando hace el anal número cuatro del Museo de la Plata, que está dedicado a la Sierra de la Ventana, tiene 200 citas de trabajos previos. E insisto, análisis de las contribuciones previas, citando qué aportes hizo cada uno. Como ven, muy respetuoso de todo lo que se dijo anteriormente, y lo vamos a ver a través de la biblioteca de campo continuamente expresado. Si iniciamos esa biblioteca de campo, la primera parte está dedicada a las sierras de Tandil, en lo que es la Sierra de la Tinta, vamos a ver bien citado el trabajo de Heusser y Clarás, en salvo de un conocimiento geognóstico físico de la provincia de Buenos Aires, la cordillera entre Cabo Corrientes y Tapalqué. Es interesante que, bueno, aquellos que no conozcan a Heusser y Clarás son dos suizos que vinieron a la Argentina, se establecieron como productores ganaderos en la provincia de Buenos Aires, pero no dejaron, no se olvidaron de cuáles eran sus raíces. Clarás era alumno de Heusser, Heusser fue su profesor, Clarás vino primero, lo invita a Heusser a venir y establecerse en la provincia de Buenos Aires, y aparentemente, en sus ratos libres, hacían algo de geología. Ese estudio que realizaron en la Sierra de Tandil ya es extraordinario, pensando que lo hicieron en 1864, porque es un estudio técnicamente correcto, con una precisión en las observaciones, que realmente se destaca en los estudios previos. Bueno, Schiller lo tuvo presente, aquí ven un perfil casi de la Sierra de la Tinta, y interesante, cuando comparamos ese perfil con el que hicieron Heusser y Clarás, vemos que realmente este perfil está basado en las observaciones de Heusser y Clarás. Si vemos más adelante las secciones geológicas que están en la libreta de campo, al norte de Balcarce y también en la Sierra de la Tinta, más integradas, vemos que lo que él llama Cerro de Bachich, actualmente la Sierra de Bachich, el Cerro Paulino, y toda una serie de observaciones, donde trata de establecer, ven por los números, la correlación de las diferentes unidades de la cubierta sedimentaria de ese basamiento metamórfico, trata de relacionarlo con la tinta, y ver cómo se puede correlacionar lo que aparece en la zona de Balcarce con lo que aparece en la zona de la Torreía. Cuando vemos estas secciones y las comparamos con las de Heusser y Clarás, vemos que están basadas básicamente en el trabajo de Heusser y Clarás. La diferencia sustancial que tienen, que aquí hay un estudio y un análisis de las diferentes unidades que trata de establecer esa secuencia sedimentaria que tienen los depósitos que se aportan encima de ese basamento. Cuando avanzamos más y vemos que estudian, en este caso de la Sierra de la Tinta, los espesores de las diferentes unidades, vemos toda una serie de cálculos trigonométricos que realiza para calcular ese espesor. Esto es importante, ¿por qué? Porque no había mapas topográficos en ese lugar, entonces para volcar la geología tenía que realmente analizar desde el punto de vista de una serie de mediciones, imagino cinta y brújula, para poder ver realmente cómo es la disposición de los estratos y poder calcular el espesor de los mismos. Cuando vemos este perfil nuevamente y lo comparamos con el de Heusser y Clarás, vemos que la base de su estudio ha sido básicamente esto. Nos preguntamos, ¿cómo era esta metodología? Evidentemente no tenía a disposición una copia del trabajo de Heusser y Clarás y antes de salir a campaña había hecho los dibujos principales dentro de su libreta. Y después, durante el trabajo de campo, lo que hace es tratar de correlacionar las unidades, identificarla y establecer su propia secuencia de esas unidades, básicamente de la cobertura sedimentaria. Y aquí vemos a pleno su metodología. Aquí tenemos también un trabajo de Houtel, hay que tener presente que Rodolfo Houtel fue quien lo antecedió como jefe en la sesión Mineralogía y Geología del Museo, él vino a reemplazarlo a Houtel y realmente lo sigue a pies juntillas en muchos sectores que vamos a ver tanto de Tandil como de ventaña. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, en la pequeña descripción de lo que dice Houtel hay un estudio de los espesores que propone Houtel y luego de esas observaciones de Houtel en la página siguiente él pone sus propias observaciones, sus datos de campo y en base a las observaciones de Houtel y sus datos de campo hace la propuesta final de cómo es la secuencia sedimentaria en el sistema de la tinta en este caso. Entonces esto lo repite continuamente todo a lo largo de la libreta. Aquí tenemos el perfil de Sierra Valla y especialmente del Cerro Vallo del trabajo de Valentín. Él analiza la propuesta de Valentín y trata de establecer su propia secuencia correlacionándola con la de Valentín. También hace un intento frustrado de ver cómo es la relación entre las secuencias sedimentarias de Tandil y Ventana. Digo intento frustrado porque pone aquí a Tandil y pone aquí a Ventana. Tiene aquí las dos lomitas que no sabe cómo relacionarla. El problema principal que tuvo es que pensaban que las dos secuencias eran pariosóbicas y tenían edades equivalentes. Cosa sabemos que no es cierto que una secuencia era proterosóbica y la otra es pariosóbica inferior a superior. Pero bueno, vemos las inquietudes que tenía él en su trabajo. También hace una magnífica descripción en la Sierra de Cinco Cerros donde, siguiendo también a Jauta, que fue el primero a darse cuenta, habla acerca del control de las tiaclasas en el desmembramiento de esos grandes bloques que aparecen redondeados en una combinación de esfoliación de los granitos y de aclaseamiento ortogonal. Algo que hoy sabemos que pertenece a esos paisajes londuánicos muy bien descritos por Rabasa y colaboradores, que esos core stone que estamos observando están indicando superficies meteorizadas de los granitos de Tandil en otras condiciones climáticas que las actuales. Entonces, no hay nada que no pase desapercibido, yo diría, en las observaciones de Shira. Sigue peleando con las secuencias sedimentarias tratando de correlacionarlas. Y aquí empieza a aparecer un fenómeno interesante que él habla de Brummen, o sea, de ciertos desacuerdos o de algo que no funcionaba bien desde el punto de vista estructural. Y lo vamos a ver repetido todo a lo largo de la libreta donde esos Brummen, o sea, esas zonas de desacuerdo, le plantean interrogantes acerca de la continuidad de las diferentes secuencias entre una sierra y la otra. Y aquí también podemos ver cómo entra en acción Aguirre. Aguirre también en 1879 hizo importantes contribuciones en la zona de la Sierra Valla. Él primero pone qué es lo que dijo Aguirre, luego, como no existía la celda, tiene que calcar el mapa. Lo que ven acá ustedes pegado a la libreta es el mapa de Aguirre. Lo ha pegado y doblado para poder preservarlo. Y con ese mapa inicia su reconocimiento de cabo. Aquí vemos cómo se interna en la Sierra Valla, cómo esta B compara la secuencia propuesta por Aguirre con sus propias observaciones y poco a poco va elaborando la estratigrafía que va a utilizar en el trabajo de 1930 que va a publicar inmediatamente después de estas observaciones de campo. Aquí vemos también cómo se preocupaba de la estructura que tenían las diferentes sierras en esa estructura y básicamente en su relación con el basamento. Aquí vemos nuevamente la presencia de Brumman, esos desacuerdos que había en la estructura. Ustedes ven que la inclinación que tiene los estratos de aquí de la parte media a la derecha es diferente a la que parece en la parte de la izquierda y cierta variación de la inclinación que no permite seguir fácilmente la correlación entre un sector y otro de la sierra. Y a su vez aquí en la parte final, la parte más inferior ven que las unidades que aparecen en ciertos sectores están o repetidas o no coinciden o hace falta digamos ahí una dislocación para poder correlacionarlas. También presta mucha atención a deformaciones que se ven tanto en las dolomitas como en las calizas de la Sierra Valle y alrededores. Ustedes pueden ver aquí en las dolomitas una serie de deformación interna que destaca y le llama la atención porque arriba está horizontal abajo está horizontal y hay sectores donde se concentra esa deformación. Y esos sectores que él interpreta como la presencia de corrimientos con deformación interestatal que si bien no repiten la secuencia son responsables de la deformación interna que observamos. Lo mismo ocurre aquí en estas calizas donde vemos que hay un despegue y en ese despegue hay una especie de inyección de material más plástico en las charnelas de los anticlinares. Continuamente está haciendo observaciones estructurales ve la intensa deformación que presentan esta cobertura sedimentaria y poco a poco trata de integrar lo que pasa en el basamento y la cobertura sedimentaria con las secuencias cretácicos cenozoicas que están al norte de la provincia. Y aquí ustedes ven que distingue un basamento que se llama paleozoico en realidad sabemos ahora que es acá es precámbrico de arenigas rojas cretácicas del terciario marino del terciario continental y del pampeano. Cuando vemos este perfil llama la atención que es casi exactamente igual al perfil publicado por Valentín en 1895 reproducido por la Zinia en su Gea donde establece las relaciones entre Corrientes Santa Fe norte de Buenos Aires o la Barriga y Sierra de la Zinia vemos que es exactamente el perfil que ha copiado y no es que él aclara aquí que el perfil es de Valentín que está publicado en la sesión de Gea del diccionario geográfico de la Zinia o sea que reconoce y vamos que esto está sacado de otro lado pero lo que es interesante es que esto marca su preocupación para tratar de entender cómo sería el relleno de la provincia de Buenos Aires y ustedes ven que la Zinia en este caso marca una transición casi continua entre el cenozoico de Olas con respecto al pariozoico de Olavarría hacia Corrientes o Santa Fe lo interesante que él analiza las diferentes unidades cenozoicas que hay básicamente en el norte de la provincia de Buenos Aires y en la zona del Paraná y lo hace básicamente utilizando las unidades reconocidas por Santiago Roth y también complementadas por las observaciones de Dorvillín presta especial atención a las observaciones pampeanas del ejercicio Parchape Parchape fue un agrimensor francés dado que Dorvillín no pudo atravesar la provincia de La Pampa utiliza las observaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires realizadas por Parchape para complementar su trabajo sobre las secuencias cenozoicas que aparecen en la provincia de Buenos Aires de Dorvillín aquí vemos su preocupación de tratar de entender la evolución a lo largo de las barrancas del Paraná tanto al norte como al sur del río vemos perfiles en la zona de Entre Ríos en La Paz en San Antonio en la zona de las Curtiembres en la zona del Cerrito y como esas secuencias sedimentarias las continúa a través de la ciudad de Paraná hasta el arroyo en Senada y trata de integrar un marco general de cómo es esa evolución o sea su preocupación de ver cómo es la secuencia del diamante o en victoria y tratar de ver cómo podría correlacionar con la región de la Pampia le llega a hacer una interesante propuesta por lo pronto ustedes pueden ver aquí que el arcaico de Martín García aparece de acuerdo a su interpretación por debajo de la Sierra de Tandil y le llamo la atención sobre este rasgo que ustedes ven acá este rasgo está correlacionado con Martín García como no conocía a Martín García y sí conocía el basamiento de la Sierra de Tandil visita a Martín García antes de visitar Martín García analiza detalladamente los trabajos previos como lo hace siempre cada una de las personas que lo que opinan después va a la isla y hace sus propias observaciones en el basamiento de la isla Martín García y aquí viene su propuesta final es el primero en reconocer que no hay una transición entre los depuestos cenozoicos y la Sierra de Tandil sino que hay un grumen una gran dislocación que separa las secuencias cenozoicas de ese basamiento esta es la primera vez que vemos ilustrado una falla que limita la cuenca del Salado del resto del centro sur de la provincia de Buenos Aires y aquí ven cómo hace la correlación entre el arcaico de la Sierra de Tandil con el arcaico de Martín García aquí lo pone como erosionada la secuencia cenozoica que permite observar el alto de Martín García esas preocupaciones que tuvo sobre la secuencia cenozoica la vemos también aquí desarrolladas en la zona de Tapalqué nuevamente correlacionando o comparando lo que había observado Heusser y Clarás en el pampeano y post pampeano de Tapalqué con lo que él observa en esa misma localidad esto lo lleva a recorrer la costa atlántica acá voy a mencionar de que hay un mapa de Holmberg que vamos a ver en pocos minutos pegado también en su libreta de campaña que le va a servir para orientarse en el trabajo posterior volviendo de vuelta a la zona de Tapalqué él trata de relacionar ese cenozoico con el cenozoico que aflora en la costa y aquí vemos algo interesante el primer mapa geológico del Mar del Plata que ha permanecido inédito él no tenía una buena topografía donde buscar esa información y utiliza un trabajo de la Gili de 1908 publicado en la revista del Museo de la Plata en una ocasión de una estación marítima provincial propuesta en la estación marítima provincial y él utiliza ese mapa geográfico a escala 1-10.000 para volcar los antecedentes de la geología costera que lo observa recorre la región identifica la presencia de cuarcitas no solamente las cuarcitas sino las relaciones con las secuencias marinas que la cubren este sería el primer mapa geológico del Mar del Plata que ha quedado inédito en la libreta de Schiller si miramos más en detalle aquí vemos lo que él llama el pueblo del Mar del Plata en aquel tiempo estamos hablando de 1925 26 27 era un pueblo que no tenía muy lejos de lo que es actualmente describe las cuarcitas de la punta de la iglesia y de la punta de las piedras junto con el de Cabo Corrientes no solamente describe las cuarcitas sino también las secuencias que están por encima de las cuarcitas aquí vemos por ejemplo desde Miramar Chapadmalal Punta Mogotes la punta de las piedras la punta de la iglesia y como sigue hacia el norte hacia el norte de punta de las iglesias las secuencias cenosóricas aquí ubica el pueblo de Mar del Plata en una gran fosa en una fal interpuesta entre dos pilares de rocas cuarcíticas observación muy correcta y cuando analiza después en detalle en punta de las iglesias por ejemplo aquí la punta por venir perdón en dos lugares la punta por venir y la punta de las iglesias vemos que identifica una secuencia de una atracción marina en discordancia sobre los depósitos cuarcíticos y esa ingresión marina correspondería de acuerdo a sus observaciones a la parte superior del pampeano estas observaciones han quedado inéditas no las ha publicado en ningún otro lado pero vemos que hay una continua preocupación por ese cenozoico dado que compara el cenozoico que vio en los horrores de Mar del Plata con el cenozoico que ve en La Plata en Ensenada y en la zona de Río Santiago y aquí ven un perfil de la zona de Río Santiago donde tenemos el pampeano superior el pampeano medio y el post pampeano que permite ver en la zona de Ensenada aflorando tanto en la isla de Santiago como en la zona misma de Ensenada de Barra entonces estos intereses también los complementa con otros en la parte norte de la provincia de Buenos Aires en especial en la zona de Salto y Arrecifes donde dice que las observaciones de Roth y Schiller pareciera que estuvieran haciendo una serie de descripciones en forma conjunta pero que realmente no aparecieron publicadas después por lo menos como Roth y Schiller también analiza el pampeano el post pampeano y las secuencias cenozoicas en la parte entre Salto y Arrecifes de la provincia de Buenos Aires no descuida lo que pasa en la ciudad de La Plata aquí tenemos un perfil realizado entre diagonal 120 y la calle 65 donde analiza el pampeano superior y describe la presencia de una secuencia de conchillas esa consecuencia de conchillas la atribuye al cuaternario superior y hace unas correlaciones con otras conchillas descritas por Houtal en la ciudad de Buenos Aires entonces también vemos una preocupación que pasó desaparecibida acerca de esas correlaciones del celosoico superior y aquí entramos en el patio en el plato fuerte de la libreta de Schiller que son sus observaciones en la Sierra de la Ventana lo primero que hace es describir qué tipos de plegamiento aparecen aparece un plegamiento él dice controlado por fractura que sería un plegamiento tipo Chevron de otro plegamiento mucho más plástico con neta advergencia hacia el norte tanto en un caso como en el otro y también habla de que en algunos sectores se observa la fluencia plástica del material más pelítico más arcilloso que engrosa la charnela de los antiguinales y todo esto lo explica como una interacción o una interrelación o debido a la interrelación que hay entre areniscas y cuarcitas en este sector también utiliza como base el mapa de Houtal en este caso pudo tener una copia del mapa de Houtal impresa la pegó y la despliega continuamente de su libreta y vemos cómo ha seguido los pasos de Houtal en su descripción de la Sierra de la Ventana aquí vemos el perfil comparado con el perfil de Houtal hay una cosa que le preocupa mucho que es la relación que tienen la secuencia del payosoico inferior de la Sierra de la Ventana con la secuencia que aparece en la Sierra de Piyahuico y en particular de la presencia de los conglomerados glaciales aquí también vemos que se ha nutrido de las observaciones de Holmer Holmer fue el primero que describe la deformación en Sierra de la Ventana y fue el primero que evidenció la emergencia hacia el norte que tenían los estratos del payosoico deformados en Sierra de la Ventana también analiza los diferentes grupos de estratos que aparecen entre la Sierra de Curumal y la Sierra de Piyahuincó hace toda una serie de descripciones parciales en este caso fuertemente influenciado por las notas de Houtal pero también tiene en cuenta las observaciones de Tuering de Darwin y de Roth en esta área y incluida la de Víctor de Mussi le preocupa mucho cómo es la relación entre el payosoico y las secuencias sedimentarias cenozoicas también aquí vemos nuevamente la discusión que hay entre el payosoico inferior y el payosoico medio superior esto lo vuelvo a ver aquí en este perfil completo que tenemos entre el cerro tres picos de la formación ventana y la sierra de Piyahuincó y está continuamente viendo pone glacial pone interrogante está preocupado realmente de la relación de esos puestos glaciarios con el resto de las secuencias cuando abrimos el mapa de Holmberg que estaba en otras páginas anteriores ¿qué es lo que vemos en ese mapa? un excelente croquis de las sierras de la ventana insisto la falta de topografía hizo que utilizara estos croquis para volcar sus propias observaciones día por día en cada uno de los sectores no solamente en Sierra de la Ventana sino en los alrededores de Sierra de la Ventana así vemos a lo largo del camino de acceso a Sierra de la Ventana a diferentes lugares sus observaciones geológicas tanto pariosóricas como del cenozoico y aquí una cosa a mí me apasionó acá tenemos la Sierra de la Ventana y aquí tenemos Bahía Blanca trata de analizar cómo es la secuencia de Bahía Blanca y Sierra de la Ventana especialmente del puesto de cenozoico los hace en la zona de Montermoso lo hace en la zona de la ciudad de Bahía Blanca lo hace en la zona de Punta Alta lo hace a lo largo del arroyo en la Postal y termina integrando en el arroyo pareja lo que se observa en las serranías más cercanas y lo que comprende el cenozoico a lo largo de la región costea en este caso se basó en el trabajo de Bravard de 1857 y analiza en esos sectores realmente cómo es la variación de la secuencia cenozoica aquí viene una integración entre Sierra de la Ventana y Bahía Blanca de cómo va variándose el cenozoico y finalmente presenta un trabajo del cenozoico de Bahía Blanca que realmente me llama la atención entre la Loma Centinela y la región costera aquí ven magníficamente expresada cómo es la ciudad de Bahía Blanca y cómo sería el subsuelo de esa ciudad de Bahía Blanca pero sin embargo lo más importante de la libreta es su análisis de la sierra de Cura Malal y Bravard y de sus relaciones con los depósitos entre esos depósitos vuelvo a una idea muy interesante que es fue el primero en proponerla que la sierra de Cura Malal sería la misma cuarcita que la sierra de Bravard y que las secuencias intermedias serían un gran sinclinal estas ideas fueron retomadas por Kilburg muchos años después actualmente ya las hemos descartado pero se ve que han guiado su interpretación sobre la sierra de la ventana y lo mismo pasa más al sur donde nuevamente trata de relacionar las secuencias que aparecen en la sierra de la ventana con las que aparecen en la base no expuestas en este caso pero sí que interpreta que la secuencia del pariosueco superior en la rueda de los auses grandes serían nada más que un sinclinal volcado y se repetiría la secuencia de ambos lados hoy día sabemos por la triografía que eso está equivocado pero eso era lo que motivaba en él la interpretación y vemos acá más en detalle la región de tres picos donde nuevamente interpreta la secuencia como una secuencia volcada hoy sabemos que esta secuencia que están acá no están volcadas que están en posición normal y que esto realmente no funciona como tal pero estas preocupaciones estructurales lo llevaron a proponer cómo era la esteratografía de esa zona y cómo se volvía a repetir la secuencia del pariosueco superior hoy sabemos que raramente pero que le dieron digamos la semilla de sus consideraciones finales que aparecen publicadas en 1930 una en ese anal número 4 del museo de la plata donde habla de investigaciones geológicas en la sierra de la ventana y otra de las complicaciones tectónicas o cobijaduras en la sierra de Tandil de esta última hablaremos en el día de mañana cuando hablemos en el simposio de tectónica preandina analizaremos qué significado tenían esas cobijaduras y qué es lo que sabemos actualmente de ellas así que muchas gracias por la atención y básicamente lo que quería contar de las